Cuando se genera más energía de la que se consume, surge un problema y es ¿Cómo voy a almacenar esa energía para no desperdiciarla? Y es alucinante la forma en que esta startup plantea hacerlo. Plantea utilizar unos túneles muy profundos en los que hay un peso que sube y baja. Cuando hay un exceso de energía, el sistema hace subir el peso. Y cuando hay demanda de energía, el peso baja haciendo girar unos generadores eléctricos. ¿Y cuáles son las ventajas sobre las típicas baterías de litio? Una es que es más limpio y otra es que puede generar grandísimas cantidades de energía muy rápido. El principal problema para mí es lo del agujero en el suelo. Hay otros sistemas parecidos que lo que hacen es subir peso a una estructura. ¿Te imaginas convertir los edificios en baterías? Pues igual puede ser posible utilizando baterías de cemento. Y es que las baterías de litio que se utilizan actualmente son caras y además tienen poco margen de mejora. Ya sabemos que el almacenamiento de energía es imprescindible para poder aprovechar al máximo las posibilidades de las energías renovables. Que cuando no hay viento ni sol no funcionan. Y sí, la producción de cemento es altamente contaminante. Pero si pudiera almacenar energía se tendrían que quemar muchos menos combustibles fósiles. Y es que científicos suecos han conseguido utilizar cemento como un electrolito. La explicación técnica es más difícil de entender que un manual de protocolo palaciego en el imperio austrohúngaro. Pero funciona, al menos en un laboratorio de momento. De momento el concepto se ha probado. Lo malo que de momento se lo han conseguido que un metro cuadrado de cemento almacene la misma energía que dos pilas caseras convencionales. Esta enorme torre es una batería hecha de arena. Está en Finlandia y se utiliza para calentar una piscina. Su funcionamiento es muy sencillo. Ya sabemos que las energías renovables como la eólica o los paneles solares tienen un problema. Y es que solo producen cuando hay viento o sol. Lo que hace es que cuando se produce más energía de la que se consume, la almacena en forma de calor en la arena. Calienta la arena hasta 500 grados. Y como está muy bien aislada, el calor puede durar meses. Y es que producir calor es el más habitual uso final de la energía en el mundo. Te puedes imaginar que en Finlandia de forma especial. Y es que la arena es una muy buena solución. Es barata, es abundante, se puede calentar hasta 500 grados. El agua solo hasta 100. Desde luego no va a sustituir a las baterías de los coches o bicicletas eléctricas, pero para determinados usos. Y es que la innovación, como siempre, avanza como nunca.